Anabel, pues quiero decirte que tomé la decisión de pasar el resto de mi vida contigo porque por la forma en la que nos compenetramos o nos llevamos tú y yo, pues Alexander ha sido una parte extra también, que he sentido mucho cariño por él también, tú sabes que los amo a los dos. Pues le agradezco la oportunidad que me dio de estar a su lado y poder formar, pues empezar este camino tan largo para formar una familia. Te amo Anabel. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!